Me va, yo me quiero acercar, no me puedo controlar Tienes un guía brutal Ah, yo sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir a mi chifoque Sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir a mi chifoque Tú eres mi nena Fichu, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Fichu, mami Ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí En un par de pasarelas Que hace tiempo que te velo con tu guía de modelo Y ese hermoso largo pelo que parece Miss Clayrol Y tus gafas Cristian Bior Montar la bebé, solo le falta a su nena Que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena Fichu, mami Ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir a mi chifoque Sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir a mi chifoque Tú eres mi nena Fichu, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Fichu, mami Ninguna como tú Mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Fichu Mua La que le gusta fichuría Alex Gárgola Durán Jumbo El que produce solo Kakin Clown Ovi Seguimos comandando en la carretera Comandando en la carretera Farruko Ovi 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 El similarly Nosotros tenemos la fórmula Bogaters Dev Gracias.